Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Siete de febrero. Mi saludo cariñoso para todos ustedes, deseándoles que en su corazón encuentren la paz del Señor. Señor, escuchemos con mucha atención el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pasto, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. La situación actual de nuestro país pide a gritos solución a sus problemas. La crisis, el narcotráfico, los asesinatos, están ahogando a las familias mexicanas. Ya no sabemos a quién acudir. Cuando escucho en el Evangelio que una numerosa multitud se acerca a Jesús y que Él se compadece de ellos, me parece ver reflejadas las multitudes actuales que también andan errantes como ovejas sin pastor. Se han buscado soluciones en la fuerza, en los acuerdos, en la simulación, pero nada ha sido una verdadera solución. Es el momento de acudir a Jesús y de reconocer en Él el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Todos los demás no serán verdaderos pastores. Es el momento de que en multitudes también nos acerquemos a Jesús y descubramos en sus enseñanzas el camino que nos ayude a aportar luz a nuestro camino. Las enseñanzas de Jesús, su proceder frente a los conflictos, su atención para con los enfermos y la expulsión de los demonios, son solamente muestras de lo que Él nos propone, el reino de Dios. En su reino todos seremos hermanos y nadie estará perdido. Si descubrimos los verdaderos valores del reino, nadie tendrá que matar para demostrar su fuerza porque su fortaleza estará en Jesús y en su comunidad. Nadie tendrá que pelear por ser el primero porque Jesús nos enseña el servicio como la forma de ser los primeros. Nadie tendrá miedo porque hay una vida que vale más y que nos propone Jesús. Hoy es tiempo de acudir a Jesús, que todos, jóvenes y niños, buenos y malos, pecadores y justos, nos acerquemos a Jesús. Solamente Él es el buen pastor. Solamente en Él encontraremos la verdadera paz y el verdadero reposo. No nos engañemos, nos llama a todos. Nadie quede fuera de su invitación. Así, no andaremos como ovejas sin pastor. Señor Jesús, Tú que eres el único buen pastor, compadécete de tus ovejas, ten piedad de nosotros.